El Consejo Municipal de Barranca Bermeja aprobó la noche anterior la nivelación salarial para los empleados del municipio de Barranca Bermeja. Así lo dio a conocer el concejal Alfonso Baeza Acuña, ponente del proyecto de acuerdo que permitió este alivio económico a los cientos de trabajadores del municipio de Barranca Bermeja. Baeza Acuña sostuvo que a partir de la fecha los cientos de trabajadores del municipio del área central administrativa entrarán a gozar de este beneficio que les permite un retroactivo en sus salarios desde el mes de enero del 2012. Igualmente sostuvo que en las entidades descentralizadas del municipio serán las directivas las encargadas de hacer este procedimiento a partir del próximo mes de noviembre. ¡Gap!